¡Alegría! ¡Alegría! De regreso a Puerto Rico, Gara. En este momento están a punto, ya me invito a punto de salir, la caminata con nuestro amigo, nuestro hermano Raymond Arrieta da vida. Y tenemos en la transmisión Lourdes Collazo, que está con nosotros allá con Raymond. ¡Lourdes! ¡Hola, Alex! Y Puerto Rico, porque Puerto Rico gana. ¿Y saben quién está ganando en el día de hoy? Mucha gente, cada uno de los pacientes de cáncer. Y Raymond, Raymond, ¿qué...? Ahora te pregunto yo, ¿qué tú has ganado en todos estos días desde el miércoles en esta caminata? Bueno, de verdad que en los 11 años, que llevamos el cariño de la gente, y yo he podido compartir con las personas que necesitan, y eso es lo más grande para mí. Yo, de verdad, que me he ganado eso. Ahora mismo estamos a minutos de salir hacia esta caminata. Créanme que esta carita desplotadita no es casualidad. ¿Qué? ¿Cómo está el ánimo ahora mismo? Sabemos que tú no te quejas, pero los pies se están quejando, las caderas se están quejando. Bueno, ya yo no la siento, no la siento. Lo que estoy ahora mismo es bien nervioso, estoy nervioso, de verdad. Espero completar el tramo con todos los voluntarios, que todos lleguemos bien. Pero es un día de emociones, estoy bien nervioso. Hay un mar de gente allá afuera. Yo no sé si tú tienes idea de cuántas personas están esperándote para acompañarte en este último tramo. Bueno, sí, recuerden que todavía están a tiempo para los donativos, hasta que lleguemos a Cataño, y en Cataño también esperamos mucha, mucha gente que den su donativo, porque esto no ha terminado todavía. Todavía nos quedan 10 millas, 10 millas que podemos aprovechar y dar ese cantazo para que lleguen las buenas noticias y llegar a la meta. ¿Cuál es tu meta? Un millón de dólares, porque son seis días, y un millón de dólares en seis días es buenas noticias para el hospital. A todas esas personas que están esperándote desde su casa porque no han podido salir a la caminata, ¿qué tú les dices? Ellos están locos por verte llegar a esa meta. ¿Qué no es otra cosa que abrazar a todos los pacientes del Oncológico? Bueno, llegamos, llevamos unos cuantos días aquí todos en familia ayudándonos, bomberos, policías, emergencias médicas, voluntarios, los compañeros de Telemundo, artistas invitados y todos, todos nos estamos ayudando y el pueblo nos está cargando, así que ustedes tranquilos, preocúpense por su salud, que nosotros nos encargamos de los demás. Más adelante les estaremos diciendo por dónde va, qué está pasando, como eso de las tres, si ya salió la caminata que sale a las tres. Y también en Telenoticias estaremos dando un resumen de lo que está sucediendo dando vida, caminando con Raymond. Llévatelo, Alex. Raymond, Puerto Rico gana, está contigo, te queremos. Gracias por lo que estás haciendo por Puerto Rico. Te da las gracias, Alex, por lo que estás haciendo por Puerto Rico. Gracias, Alex, gracias por acompañarme en uno de los días que sé que estuviste por acá y estuvimos hablando un rato y te llevaste una buena impresión de nuestra gente. Lourdes, dile a Raymond, por favor, que cuando yo sea grande quiero ser como Raymond, que lo admiro y lo quiero mucho. Cuando él sea grande quiere ser como tú. Así de grande. Él no está tan seguro que tú quieras hacerlo, pero sí, pero gracias de verdad por tu solidaridad, Alex. Yo lo bendiga. Fuerte el aplauso para Raymond Arrieta. Wow. Lourdes, gracias. Seguimos jugando. Vamos a seguir con las intervenciones. Vamos a ver la caminata cuando vaya a entrar, así que no se puede despegar de su canal, que vamos a estar aquí transmitiendo todo lo que va a estar pasando en la caminata hoy. Gran cierre. Pero en este momento, nuestros amigos, seguimos disfrutando. Pero antes, mira, usted, gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go, usted se puede ganar 200 dólares en su casa. Es bien fácil. Usted va a ir a cualquier tienda de Rooms2Go. Se va a tirar un surfe. Ahí, que vea la tienda de Rooms2Go. Y entonces la va a enviar al hashtag Rooms2GoGana. Hashtag Rooms2GoGana. Hasta hoy, ya mismito. Así que arranque para la tienda Rooms2Go más cerca, que usted va a tener que sentir un surfe. Y le envía al hashtag Rooms2GoGana. Y podría llevarse 200 dólares en efectivo. Ya mismito, vamos a decir quién ganó. Y en este momento, vamos con el juego de Rooms2Go. La llave ganadora. Rooms2Go, tu molería favorita. Los mejores precios y la mejor calidad. La mejor oferta de financiamiento. Rooms2Go, JD. La molería con la mayor variedad en Puerto Rico. Y la oferta de 50 meses sin intereses en compras mayores de 599. Más detalles en la tienda de Rooms2Go. Y aquí, hablando de dinero y de ganar, ya tengo los primeros dos participantes. Por aquí tengo a... Gabriel. Gabriel. Y por aquí tengo a... Yuleini. Tú me estabas diciendo que vives en dónde? En Orlando, Florida. Tú vives en Orlando. Y estás por acá de vacaciones. Exacto. Y viniste para acá porque Puerto Rico gana. Exacto. Bienvenida. Mira, esto es la llave ganadora, muchachos. Vengan para acá rapidito. Aquí tenemos 20 llaves. De esas 20 llaves, hay una llave que abre el cofre por los 200 dólares. A mí me encantaría que uno de ustedes dos se lleve ese dinero. 200 dólares. Tú para Orlando. ¿Y tú para qué pueblo? Para Mayagüez. Para Mayagüez. Yo tengo por aquí unos ciertos y falsos. Yo le voy a hacer un cierto y falso. Vamos a comenzar contigo. Si tú me contestas correctamente, yo saco una llave que no es para ayudarte. Entre menos llaves hayan, es mejor para ti. Y entonces tú escoges una llave. Si tú escoges la llave ganadora y abre el cofre, se acabó esto. Si no, seguimos jugando. Está bien. Ok. Dice por aquí. ¿Cierto o falso? Actualmente en Egipto existen 80 pirámides del antiguo tiempo. Tres de las cuales son las más grandes en Giza. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, mi amor. Mi amor. Mira lo que vamos a hacer. Yo voy a sacar una llave que no es. Esta llave no es. Ok. Me la voy a volar aquí. Esta es la llave número 3. La llave no es. ¿Qué llave tú entiendes que abre el cofre que esté ahí, mi amor? El 1. El 1. Esta que está aquí. El 1. Recuerda que es por 200 dólares. Ok. La llave número 1. Vamos para el cofre por los 200 dólares. Vamos a ver si abre el cofre. Vente por aquí, mi amor. Ahí, aquí. Vente por acá. Vente por acá. Vente por acá. Mi amiga que viene desde Orlando. Agüen con nosotros. No pudo ser. Muy bien. Vamos, pero tiene más oportunidad. Voy con Gabriel. Gabriel. Próximo cierto y falso. De Mayagüez. Los originales cazafantasmas de las películas Ghostbusters eran cuatro chicas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Ese es falso. Muy bien, mi amigo. Yo voy a sacar la 8. Que la número 8 no es. No es. Gabriel, cógete una llave de la que está ahí, la que tú quieras. La 7. Esta llave, la 7. Gabriel. Vamos a abrir el cofre con Gabriel. Vamos a abrir el cofre por Gabriel. Vente aquí, Gabriel. 200 dólares. Se van 200 dólares. Se van 200 dólares. No. Voy por acá. Mi amor, cierto o falso. La versión animada de Daddy Yankee en su nueva canción con calma se llama Sikiri. ¿Cierto o falso? Falso. No. Ese es cierto. Se llama así. Venga para acá, Gabriel. Ven para acá, rapidito. Uno de los maquillistas más famosos del mundo se llama Jeffree Star. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Ese es falso. No. Venga para acá, mi amiga. Mira, a mí me encantaría que ustedes se lleven esos 200 dólares. Yo voy a hacer algo con ustedes. Vengan para acá. Mi amor, escojo una llave que esté ahí. Cojo una llave. La que tú quieras. ¿Cuál tú quieres? La que tú quieras, mi amor. Cójela. La 10. Ok, ven para acá. Mi amigo Gabriel, cojo una llave, la que tú quieras, que puede estar. Ahí están los 200 dólares. Dale, Gabriel. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La 11. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Mi amiga, venga para acá. Abra por ahí el cofre por los 200 dólares. 200 dólares gracias a Rooms2Go. No pudo ser. Venga para acá, mi amigo. Gabriel. Última oportunidad. Última oportunidad. ¡No! Denle un fuerte aplauso y la llave ganadora lo era. ¿Qué llave era? ¿Qué llave era? La 6. Esta es la 6. Póchame ahí la 6. La llave número 6. ¿Esta es la 6? O la 9. Ok. La 6. Ok. Esta es la 6. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y, 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 y. Esta era la 6. Eso quiere decir que el próximo juego va a tener 400 dólares. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana, donde más se goza, más se disfruta, más gana. Luego de la pausa sigue la diversión en Puerto Rico Gana por Telemundo, tu canal siempre. ¡Sprey! Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas. ¡Sprey! ¡Sprey! ¡Sprey!